Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Y un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Y lo que he sufrido por mí Es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Y yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por mí Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí Si tú estás aquí, tú estás aquí En la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Y yo solo busca libertad Y yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por mí Lo que he sufrido por mí Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí Y 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 tú estás aquí